¡Suscríbete al canal! 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 Y destaca, del equipo rival destaco sobre todo al número 7, Dani Pérez, el base de Deniak, formado en la cantera del Valencia con Alex Requena, de la generación de Alex Requena. Y es un equipo que nunca se rinde, que nos lo va a poner complicado y tampoco es mucho de nuestro estilo, no se van a grandes puntuaciones y veremos. Bueno, sabéis lo que podemos ver y que os va a encantar. Os apetece, que yo lo sé, que sois vosotros muy urbanitas. Os gusta vivir por el centro, bueno, unos más que otros, a César no, pero… Y estáis buscando, que me consta, que estáis buscando chollazos para poder aparcar vuestro coche en el centro de Gandía. Sí, por favor, pero con espacio en los laterales porque llevo dos rascaditas de pilar que no me gustan un pelo. Pues escúchame, que una cochera en Gandía, yo siempre recuerdo, no, no, me quiero comprar una cochera en Gandía que vale una pasta. Pues ahora, por solo 4.950 euros, con Mar Blau, expertos inmobiliarios… 4.950 euros, tienes una cochera en el centro de Gandía. Se lo he regalado. Y aparcas el coche ahí, pero para ti, para ti, para toda la vida. Ojito, cuidado. Y si quieres un trastero, eh, ojito, un trastero… 4.950 euros, ¿es para toda la vida ya para ti? Es una placita de garaje ahí en el centro de Gandía, 4.950 euros, ¿quién te los quita? Y si quieres un trastero, ahí, eh, cuadradito, para guardar todas tus cosas, a partir de 2.500 euros, un trastero… Y ya no te preocupas de que, es que esto me molesta en casa, es que tengo aquí esta caja que me molesta, es que no sé qué… 2.500 euritos, un trasterito, y a vivir más ancho que largo. Me parece muy bien. Yo, mira, tengo cosas que guardar… ¿Tú? ¿Eres tu sales? Sí, pero hay cosas que no me gusta cuando vengan las visitas, las vean, entonces prefiero tenerlas revenidas. Entonces, el trastero me puede venir bien. ¿Por el centro, qué dices, Oliva? Por el centro de Gandía, todo. Muy bien, me parece fantástico. Son cosas que nos trae Mar Blau, que están en el candelero desde el 83, un año fantástico para el deporte, porque fue posterior al mundial y anterior a las olimpiadas. Es que me lo he empollado esto, eh. Escolta, pero no es malo serio, ¿qué pasa en la piña del bigotez? ¿Ni hay reconciliación entre… Bueno, tenemos… Entre tres membres o…? Bueno, ha habido un cisma. Es verdad que a nadie le gustaron las imágenes que ofrecimos en exclusiva en el último partido. Son imágenes que han dado la vuelta al mundo. Compitiendo con Rocío, ¿no? Han dado la vuelta al mundo. Y, bueno, parece que la cosa se ha enquistado en los últimos tiempos y que siguen dale que te pego. Pero bueno, esperemos que poco a poco la cosa vaya a su sitio. Hasta el punto, Santi, de que hoy han decidido no sentarse ni juntos. De los dos aficionados que pelean. Efectivamente. Míralo, ahí está uno abajo y el otro arriba. Sí, pero ya va uno buscando al otro con la miradita. Sí, ya va buscando. Va con la miradita a ver cuándo empieza la discusión, ¿sí? Hello. Sí, sí, corazóncito, corazóncito. Os seguimos. Bueno, pues estas son las cosas que nos depara el baloncesto. Que tú vienes a ver un partido y de repente te encuentras con una discusión de pareja en la grada o te encuentras con el vecino que te ha dicho que no podía ir a comer porque tenía un compromiso familiar y resulta que es que se ha venido el baloncesto. Son cosas que pasan con... Es que, Santi, tiene en cuenta que venís de una época, de la época cavernícola, de socializarmos. Ahora tenés que tornar a comenzar y arrepender esa relación social, ¿no? Y le está costando a la gente. Yo creo que sí, ¿eh? Le vemos a la gente que le cuesta, que discute, que va, que viene, pero en fin. Y otra cosa importante, también venimos de una época, y ahora pongo el tono serio, de baloncesto con público. Y parece que en el último partido los jugadores no estaban muy acostumbrados a que desde la grada alguien les dijera algo. Y esto es algo que tienen que ir mirando poco a poco porque el público está para animar y a veces para quejarse. Y los jugadores están para jugar. Bueno, supose... Y si puede ser para ganar. Santi, supose también que Víctor habrá trabajado ese aspecto psicológico en los jugadores. Exacto. Un equipo, que no paren de repetir que es jove, y que le afecten más las cosas externas, las historias internas, pero que, evidentemente, eso forma parte del aprendizaje de la vida de un esportista. Saber dominar y saber donar importancia a lo que realmente importa. Y todo esto a cuenta, pues ya lo dijimos y lo hemos dicho en los programas de radio de de ser deportivos ahora 14 en la SER, en Radio Gandía. Bueno, pues que parece que algunos jugadores se descentraron o se descentran o le... no sé, no están habituados a volver a encontrarse con el público y algunos comentarios pues les han afectado más de la cuenta o les afectaron más de la cuenta. Nosotros ya hemos dicho nuestra impresión y la vuelvo a repetir. Jugadores a jugar, público a publicar. A publicar. Que es estar en la grada y decir lo que les dé la gana. No te fastidia. Están apuntados ya de... Estamos ya apuntados de Eixir. Apuntados. Si os parece apuntados. De Eixir, si os parece, vamos a ver cuál es el quinto que dispone hoy Víctor Rubio, Porque repeteix exactamente el mateix quintet que va a jugar front al Nou Basket Torrent, amb Joan Hernández, Dani Muñoz, Alejandro Requena, Unaiza Mora y Óscars Hernández. Este último, que si ahora pueden posarnoslo cuando puedan en imagen, veremos el nou pentinat exótico que se ha hecho en esta ocasión. Es ya comentado, el pentinat de Óscars Hernández. Míralo, míralo, ahí el tienes. ¡Ofito, eh! Cada día hay nuevo a mí. Muy caro, ¿no? Sí. Aquí. Ahora bajó o muy caro. Yo creo que lo hace para provocar. Sabe que la semana pasada le dimos para el pelo en el último partido y dice hoy os vais a enterar, me lo voy a hacer un poquito más rebuscado. Y ahí está nuestro hombre franquicia en el juego interior. Se ha pasado un poco el de que la pelota se le ha ido a la mano. Se le ha ido a la mano, sí. Se le ha ido a la mano. Ha habido un exceso de rape y ahí hay toquecitos de rozura, de irritación. Sí. Te ha irritado la colleja. Ha derrapado, ha derrapado. Eso o que le han sacudido de lo lindo. Que también es probable. Ah, y los compis ahí a estrenar. La típica mosca que se hace. Exactamente. Dime cosas del equipo, del quinteto que estás viendo de ellos, porque el nuestro bien. Pau, dime cosas. Rápido. Te necesito. A priori no se les ve ninguna referencia interior, que ahí Oscar debe dominar. Pero... No está Bermejo en el titular. Pues bien. Van a proponer un juego rápido. Tienen a buenos rebotadores, como Javi Real. Sí. Que el otro día cogió, siendo escolta, cogió 20 rebotes. Pues vamos a ver qué da de sí este partido. ¿Y quién coge más rebotes? Porque cuanto más rebote, más posibilidades de ganar. Esto es una máxima en el baloncesto. Eso es así. Primer lanzamiento de tres, nada más empezar el partido de Joan Hernández, que no ha conseguido entrar. Retomaba la posición y el lanzamiento del piquen, que tampoco lo hacía. Y por lo tanto sigue a 0-0. Resultados gafas que se decían en el fútbol, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver. Este partido está arrancado. Es los primeros minutos del encuentro. Ahí está Oscar recibiendo la zona. Tiene ventaja hoy. Vamos a ver si la aprovecha. Se lleva de momento un tapón. El rebote fue para Dani Muñoz. Y falta personal. La primera falta personal del piquen claret. Quieren ver la primera cuestión táctica del piquen claret. No deja rebote Oscar. Rápidamente se ha despenchado el alert del costado de la pilota. Para hacer dos contra U. Pero bueno, rápidamente abandona. Simplemente para que Oscar no pueda... Tiene tantos padres en la zona. Bueno, pues ahí andamos con el primer lanzamiento que no entra. Primer tiro libre fallado. Esperemos que no estemos en los números del último partido disputado en casa. Donde recuerden que Gandía le costó sobre todo en los primeros tres cuartos anotar desde esta línea de tiros libres. Ahí va con el segundo lanzamiento. Dani Muñoz para fallar también el segundo. Intentaba rebotear ahí Oscar Fernández. No es una buena señal empezar fallando en un capítulo que ya no estuvo con complicaciones en el último encuentro. Ha robado claret en el contraataque. Este es Dani Pérez, el máximo anotador del equipo. No ha podido anotar. Contragolpe ahora del conjunto gandiense. Requena adentro. Sí anotó los primeros dos puntos. Requena para el equipo de Víctor Rubio. Y rápida la falta personal de Requena que intentaba frenar la transición ofensiva del equipo que viste de amarillo y que hoy es el rival del conjunto gandiense que recordemos ha ganado las tres primeras, los tres primeros partidos de esta fase por evitar el descenso de esta Liga EVA. Y comentabas que comenzaba malamente en dos tirs lliures errados de Dani Muñoz y es que es el Calvary particular. Un jugador que está en 50% de percentaje en el lanzamiento de tres lliures en una categoría ya nacional, ya es considera un gran mal percentaje, ya ni de infantil. Bueno, pues esperemos que lo recupere hoy en Ajavi Real conectando con Marcos Berenguer. Se frena el pase exterior para buscar un lanzamiento desde fuera de Jordi Albarrán, otro de los jugadores importantes de este equipo. No ha notado. Está rodando ahora por fuera el Claret, le llega el balón al base Dani Pérez. El pase picado, el tiro a canasta y los dos primeros puntos para el Claret que empata en el partido en los primeros minutos y medio de juego. En directo con Telesafor y con Marc Blau desde el pabellón municipal de Gandía. Requena, este es Joan Hernández, va a lanzar de dos. No anota, pelea por el rebote Óscars Hernández, no ha podido capturarlo. Óscars, si está duro en el rebote, se puede hinchar hoy. Se puede hinchar, ¿no? De momento en las dos primeras acciones le han robado la cartera. Esperemos que se vaya poco a poco entonando. Bueno, es que tenemos un equipo que no te pivolle. Eso también le molesta, ¿no? Es incómodo para él. Tendré a jugadores tan baixes que están todo el rato los incordiantes en el bode de piloto. No va a estar tan a guste. Si no se han distancias muy, muy curtes, va a partir para hacer un contra un. Efectivamente, está jugando el Claret con Dani Pérez en la posición de base. Javi Real, Joan Gómez, Marcos Berenguer y Jordi Albarrán, que si acaso es el único que se asemeja a la posición de vivo. Un equipo muy de velocidad, de rapidez, de juego exterior. Y de momento con los mismos problemas en el inicio que el conjunto gandiense porque falló Dani Pérez el primer lanzamiento desde la línea de tiro libre. El segundo tampoco va a entrar. Ya van cuatro lanzamientos desde la pena máxima, que podríamos decir, y cuatro errores de los dos conjuntos. Hernández en base del Gandía buscando a Requena. Pica para Óscars. Va a buscar ahí Óscars. Se ha hecho pasos. Protesta la acción Óscars-Hernández, pero hizo pasos. Son pasos, pero tornemos a repetir. Ya has visto nada de uno, pero rápidamente un otro. Ella ha de saber que Wynn no es un día para acabar en tan devoto. Y ha de ver, porque va teniendo opción de donar pasos para los compañeros. Real. Defendido por Hernández. El pase, pues este es Dani Pérez. Con él en la defensa, el balón al pie. De Óscars. Era Zamora el que estaba en la defensa sobre Dani Pérez, que son los jugadores, digamos, con Bermejo, que no está en la pista. Dani Pérez, Albarrán, Real, los jugadores un poco más... Los referentes. Eso es. Los referentes de este equipo. Gracias Pau. Balón para el Claret. Atacando el conjunto dirigido por Chevy Clemente. Otra vez Javi Real. Va a buscar un lanzamiento exterior. De tres, no entra. El rebote por el que peleaba Óscars Hernández. No captura. Es Requena otra vez en la contra. Ahí está Alejandro Requena, que se tiene que parar, frenar, buscar un pase. Lo encuentra en Unai Zamora. Este es Joan Hernández. Busca un bloqueo ahí con Óscars. La penetración del base del conjunto gandiense. Muy bien, Joan. Muy bien, Joan. La lectura ha aguantado muy bien. Cuando Óscars ha despenché, ha atingut el corredor para entrar. Eso es. Juega Marcos Berenguer. Este es Dani Pérez. Nuevo jugando por fuera. El Claret va a buscar un tiro exterior que anota con claridad Jordi Albarrán. para empatar el partido. 4 a 4 en el marcador de este pabellón municipal de Gandía. En directo, como todos los encuentros que está disputando el equipo de Víctor Rubio. En directo con las cámaras de Telesafor ofreciéndose este partido. Recordemos que también los partidos del fútbol y también los del baloncesto. Esta temporada tan atípica y que nos ha devuelto, por cierto, el permiso de consellería de esta semana de que vuelvan otra vez las competiciones en el ámbito de cantera. Prácticamente todo el deporte está ya en marcha, aunque no todas las federaciones se han puesto a jugar a sus equipos más pequeños. Si el fútbol, no el resto. Anota Óscar Fernández. 6-4. Dos arriba. No el resto que no estén en categoría nacional o pre-nacional. Aclaramos. El básquet comenzará a partir del 2 de abril. Eso. Casi todos van a estar los equipos que no están compitiendo y que no han vuelto a la competición, que no sean del fútbol, prácticamente van a empezar ya en estos días. Por cierto, muchas competiciones y muchas disciplinas recuperando el tiempo perdido en Semana Santa. Sí, sí. Han aprovechado también ver las partiches que se van a yornar en ese momento en este periodo de este impasse que repren la competición. Bueno, Javi Real. Uy, uy, uy. Falló. Falló. El primer lanzamiento Javi Real. 5 de 5 fallados entre los dos equipos. Va bien la cosa. Empezamos bien. ¿Eh, Pau? Dice Pau que sí. No lo ha dicho de voz. Muchos errores al principio. Bueno. Y falla también el segundo. 6-0. Al final será más raro meter un tiro libre que... ¿Así va a tener un problema la canasta o algo, César? ¿Les dos? Yo qué sé. Han tirado la línea un metro más perdido que... No, mira. El problema es que uno tiene el 64% y el otro el 63%. O sea, que son hermanos gemelos. El parehú, sí. De eso. Bueno. Ahí va amagando un lanzamiento de 3 real. La penetración es buena. Y la bandeja también. Anota el base, Dani Pérez. El base del Claret. Y el ataque ahora para Gandía. Empate en el marcador. 6-6. Son los momentos de tanteo. Ahí está Dani Muñoz. El lanzamiento exterior no ha entrado. Dio en la parte inferior del aro. Així voldria, Santi, fer un comentari tècnic. I és que ja porten molts partits veient que en esta Lliga, sobretot a... Clar, nosaltres som un equip amb pocs tiradors. Tots els equips o bé ens fan sona o bé ens floten quan la pilota... Quan algun dels nostres llavors té la pilota. Això què implica? Que fa molt difícil si interiorment no tens la referència per a guanyar espai. Nos dejen tirar. No tirem en percentatges ara. I això complica molt la existència al llarg dels partits. Bueno, Gandía va... Gandía de fútbol ganando 2-3 en Meridorm. 2-3, efectivamente. La Unión Deportiva Portuario, Disar, va empatando a cero frente a la Nucía B. Y la Unión Esportiva Tabernes, que ha empezado media horita más tarde, también sigue a cero frente al Calpe. ¿Qué le queda al Gandía? Han empezado las... Quedan 10 minutos, 2-3. Va ganando 2-3 en Meridorm, que sería sorpresa. Sorpresa. Me tengo que pelar el pelo la mitad de la cabeza. La mitad solo. Iba ganando... El Rafel Cofer va a empatar ahí. Seguir a uno, fronta la Letty Benidorm. Es dos colistes. Y un resulta que la Gandía les haure, ¿no? Sí, sí, sí. Si gana bombazo. Bueno, Requena, de 3. ¿Cómo quedó el otro día contra el Javier? Perdió 1-0. De penalti. De grero. Buenas tardes, Pau. Y... No, no lo sabía, pero les paró la policía al final. Volveron. No, no, no. No nos consta. No nos consta que hubiera paradita de la policía. No ha habido mucho control estos días atrás, pero ahora parece ser que sí. Luego os cuento la excusa más utilizada cuando pillan a un madrileño, porque me hace mucha gracia. No me ha hecho tanta esta anotación desde el exterior. Triple para el Claret, que se pone 6-11 arriba. 5, más estos pasos. Se puede ir para empezar el partido. Ha empezado muy gris el conjunto de Víctor Rubio. Y se va el Claret. 5 puntos arriba. 6-11 en el marcador. Y tenemos no excesivamente intensidad atrás y no muchas ideas en el ataque, por lo menos en estos primeros 5 minutos. Yo veo un problema más de ataque, ¿vale? Es lo que te dije. No tenemos capacidad para saber llegir correctamente lo que nos han planteado. Lo que nos han planteado. Claro, porque nos lo ha planteado muchos equipos. No es el primer. Parece que este equipo es muy intenso y cuando se escapen de uno, cambian rápidamente o van dos contra uno. Y eso es nuevo, realmente. También en Centro Batex, más conservador, que en la zona dos extremos han doblegado. Erró el lanzamiento exterior Joan Gómez. Ha reboteado Clayhan, que ha entrado en la cancha. Ahí está Joan Hernández buscando el triple. Tampoco entra. Nos estamos precipitando un poquito ahí en esas acciones para intentar recuperar la ventaja mínima. Pero ventaja al fin y al cabo que tiene ahora mismo el pique en Claret en este marcador. Ahí está el conjunto amarillo jugando con Gómez. Gómez buscando la posición de Dani Pérez. Va a optar por la penetración aunque se frena. El pase sin mirar hacia la derecha para el lanzamiento de dos. Que anota Jordi Albarrán. Otra vez desde prácticamente la misma posición. Es la segunda, sí. Y parece su sitio ideal para lanzar y anotar. Óscar se levanta. Tabla no entra. Buscaba el rebote. No lo captura. Y el balón de nuevo favorece a Claret. Pide Óscar. Falta personal. No la hay. Y bueno, esto se está poniendo interesante. 6-13. Y entra Sergi Bordes por Joan Hernández. Intenta mover el banquillo Víctor Rubio para buscar alguna reacción de los suyos. Que como dice César Bañuls tienen un problema en el ataque. Claro además. Aunque ahora la acción de Óscar no es una acción excesivamente complicada para conseguir la canasta. Lanzó demasiado fuerte. El tablero repelió el balón. Y al final es balón para el Claret. Que ataca ahora con Javi Real. César. 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 Buscando de nuevo por fuera. Posiciones de tiro claro. Va a recibir Juan Bermejo que es quien ha entrado en la cancha. Es uno de los también jugadores importantes que se había reservado Chévi Clemente los primeros instantes del partido. La penetración y la canasta de Javi Real. Para anotar. Anotó Real. 9 arriba. Que sigue incidiendo la ventaja. Eso es. Marc 6'15". Cuando quedan 2 minutos 50 segundos para que acabe el primer cuarto. Ese es Bordes. Otra pérdida. Fuera. Salían. Ah no. ¿Qué ha pasado? He notado una bocina. No hay nada. Se habían quedado todos parados. Incluso yo. El lanzamiento exterior que no entra. Menos mal. Había que cerrar el rebote. Prefirieron que saliera el balón por la línea de fondo. Y hay alguien que dice hasta aquí ha llegado. Tiempo muerto. Venid aquí que tenemos que hablar. Tenemos que hablar chicos. Sabemos que no ha sido ¿no? Porque no nos gusta un pelo lo que está pasando. 6'15. 2'35. Para que acabe el primer cuarto. Cesar. Ni un pelo ni el pelo. No nos agrada a gens. Porque tenemos grandes problemas. Ahora, no lo quería decir. Pero es que Álex Vera, por ejemplo, a diferencia de Óscar, sí que es capaz de elegir estas situaciones. Es capaz de, cuando le hacen el dos contra un, saber que está algún compañero soles y llegar a la pelota para encontrar la mejor opción de tir. Es decir, no es el que Óscar una vez más está aconseguiendo. Torné a insistir que es un equipo que planteja un concepto muy básico. Conservadores en mitad pista, en ofensivo, juguen conceptos clars de pasar y tallar. Mucha movilidad no nos conviene. Tenemos que ser capaces de saber dónde está la nuestra ventaja. Y a partir de ahí, pues, cambiar la cara al partido. Es decir, si entremos en el ritme ese de Anar y Vindre, de Tis Kurs, ahí, pues, no solo es a perder de nuevo como ahora mateixa, sino que la renta se ampliará. Pues sí. Vamos a ver qué pasa. ¿Cómo vamos de anotar? Bueno, luego repasamos estadísticas, porque tampoco es que el partido haya dado para mucho. Seis puntos tiene el Gandía con dos minutos y medio. Pau, estás muy callado. ¿Me tienes preocupado qué te ha pasado? No, nada, estoy preocupado por el juego que estamos mostrando. No estamos moviendo el balón. Buscamos la ventaja al principio y luego no somos capaces de extenderla a lo largo del juego. Y en defensa nos están rompiendo bastante en el uno contra uno. Bueno, hay muchos cambios en los dos equipos. Veo a jugadores en el Claret. Vamos a ver si podemos aclarar el quinteto. Está Jordi Albarrán en la cancha. Veo por ahí también a Javi Real. Bermejo. Bercher. Bercher. Y ha entrado Joby, que es su cumpleaños hoy. ¿Ah, sí? En el Gandía. Nos decían que lo habían intentado celebrar esta mañana, pero no han podido. Se esperaron al martes por aquello de la mala suerte. Bordes de tres dentro. Sergi Bordes de tres para romper la mala dinámica de su equipo. Y acercar a los jugadores de Víctor Rubio a seis puntitos. Nueve y quince. Quedan dos minutos para que acabe el primer cuarto. Interesante la acción de Bordes para que le dé confianza en sí mismo y que se pueda ir soltando poco a poco. Ahí está Bordes otra vez. Contraataque. Pase a una mano. Buscando a Clayhan a su compi. Canasta, canasta, canasta de Clayhan. Se enchufa Gandía parcial de 5-0 después del tiempo muerto solicitado por Víctor Rubio. 11-15. Minuto 40 segundos para que acabe el primer cuarto. Atacando Claret. Es Esbercher. El pase buscando a Javi Real por fuera y ahora por dentro. De nuevo en el lanzamiento de Albarrán. Y de nuevo anotando y colocando a su equipo 11-17 con seis arriba. Minuto y veinte segundos para acabar el primer cuarto. Clayhan. Se levanta Clayhan. Lo escupe el aro. El rebote le va a caer al Claret. Bermejo que ha puesto rápidamente el balón en movimiento en la contra. Se tiene que frenar el equipo de Echevi. Y la canasta. Una vez más. Tú decías que no teníamos tanta dificultad en ataque, pero yo les veo anotar con mucha facilidad. Se han ido a 19 puntos ya. Queda un minuto para que acabe este cuarto. Javi. Busca un bloqueo ahí de Dani Muñoz. Sale Javi. Dani. Clayhan. Es de tres. Dentro Clayhan. Anota Alan Clayhan. El triple para acercar a los suyos. Vamos a cinco puntos. Catorce y diecinueve. Treinta segundos para acabar. Atacando Claret. Defendiendo Gandía. En la penetración de Bercher. Muy bien Javi ahí, eh. Y ha sacado ahí una falta personal. Fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera. Fuera, finalmente. Para que Vicent Bercher tenga la posibilidad de poner de nuevo el balón en circulación. Se retira Javi Real. Y entra Vicent Cebría. En las filas del Claret. Y Álvaro Albaladejo, que también está dentro, ha entrado por Óscar Hernández. Lo que comentaba que realment veía más problema para entrar en el partido era en la tarde. Realmente en defensa estem incómodos, porque es un equipo que es torna a repetir. Juguem conceptos muy básicos, no jueguen sistemas, fan circular la pilota y sobre todo jueguen mucho sin valor. Eso hace que, claro, nuestros jugadores no están acostumados a ese tipo de movimientos, de jugadores que merecen tanto ser la pilota. Y ahí es lo único que está en patín. Al marge de que, por ejemplo, ha habido un jugador como es Albaran, que ha estado muy efectivo en el tir de dos, cuando estaba defensando el Óscar. Y claro, eso lo ha notado el equipo. Fuera de eso, el gran problema es el de que han atacado. 11 segundos, 9, la tiene Bordes, 14 y 19. 5 arriba para Claret, sigue Bordes con el balón, le metieron la mano. Fue Serrayet el que metió la mano ahí en la acción del base del conjunto gandiense. Y habrá balón para Gandía. Quedan 5 segundos para acabar el cuarto. Estamos en el primer parcial de este partido que enfrenta a Gandía. Y pique en Claret. Abagalejo, último instante, Kleyhan se va a quedar corta, no entra a final. Final del primer cuarto, no entró el lanzamiento de Alan Kleyhan, que lo intentó sorprender desde la liga de triples. Y nos vamos a este intermedio con 14 y 19. 5 arriba para el conjunto visitante. Un Kleyhan que en los últimos minutos, con ese triple que han visto, y también esa contra rápida en base de Sergi Bordes, ha hecho los 5 puntos que son los que porta la mateixa. Y, por tanto, es el máximo anotador del Unitspello Basket Gandía. También han anotado 2, Joan Hernández, 2, Requena y el triple de Sergi Bordes, o 2 puntos de Óscar Hernández. Por parte del Pique en Claret, el máximo anotador es Albarrán, con 8 puntos, seguido con 5 de Pérez. Són, además, de los máximos de jugadores que más minutos han jugado, prácticamente, por parte del equipo de Valencia. Sí, la parella Dani Pérez-Albarrán ens ha fet molta mal. Primer, Joan, o bé a través de bloquejos directes i doblar-li la Dani Pérez-Albarrán, o bé en unos contra unos, que Albarrán, a base de tirs de mitja distància, ha aconseguit anotar amb facilitat. Un quart en el que hem pogut veure el marcador a una distància de 9 punts. 6-15 ha sigut la màxima diferència per a l'equip de Benimaclet, per al Pique en Claret, i que ha aconseguit maquillar-se d'aquella manera en els últims minuts, sobretot, després del temps mort que havia sol·licitat Víctor Rubió i que sembla que sí que havia funcionat correctament per a poder arrimar un poquet el marcador. 14 de neu, ja estan avisant els jugadors per a que entren a pista, apuntet per a començar la segona meitat, el segon quart, vull dir, d'este partit, quan Santi sembla que estan acabant ja els partits que començaven a les 4 i mitja. Continua, o ja ho ha aconseguit, victòria del Club de Futbol Gandia, 2-3, front al tercer clasificat, al Racing Benidorm, estic a la espera que confirmen també com acaba el partit del Porto Aries, front al filial de la Nucía. ¿Es final el Gandia o no? Final. Pues puntazo. Puntacísimo. Bueno, 3-3 en este caso. Sí, 3 puntazos. Puntazo la victoria, digo, porque llegan una semana importante para el equipo gandiense, que, bueno, va a abandonar o por lo menos alejarse un poquito de la zona caliente de la liga de fútbol, hablamos. Es una jornada hoy, casi un carrusel, ¿no? La jornada de hoy con muchos partidos. Muchos partidos. Tanto fútbol, baloncesto, estamos pendientes de todos ellos. Y la victoria del Gandia de fútbol nos llega como una noticia importante porque ayer se produjo el empate de Rafael Cofer y Atlético Benidorm y por lo tanto esta victoria le permite, por lo menos respecto a estos dos equipos, dos puntitos de ventaja. El Calpe acaba, la Unión Esportiva Tabernas acaba de comenzar la segunda mitad, continuen 0-0. I com dic, estic a l'espera que confirmen el resultat en el Fort Llopis, en el Grau, per saber com acaba també el partit que anava 0-0 a falta de 5 minuts entre l'equip de Salva Moratal, la Unión Esportiva Portuaris de Sarp, i el filial de la Nucía. La Nucía Bella Saberna, una Nucía protagonizada per gent de las afuera, Kiko Lacasa, Joan César Ferrando al primer equip. Bueno, han fallado los lanzamientos de tiro libre, incidiendo un poco en esta situación que nos ofrecen los dos equipos, bastante, bueno, pues impensable, ¿no? Tanto horror en ese lanzamiento en las primeras de cambio. Ese es Juanma Bermejo, metaba el ganchito ahí, pero no ha podido anotar el rebote. Ha sido para el Badalejo. La pone buscando a Sergi Bordes, que ya rebasa la línea de los dos campos. Se pasa el balón entre las piernas buscando una llegada, que es la de Joby. Joby descendió por Febría, se levanta y anota. Buena canasta de Joby para acercar a los suyos en la tabla. El triple que coloca 17-19, dos arriba para el pique en Claret en este primer minuto del segundo cuarto. No, ahí tenemos una vez más la conexión Dani Pérez Barragán en pista, ¿no? Hasta ahora no hacen mal en este segundo cuarto. Pero también Bermejo es un jugador gratis de molenconte rara que no tenemos a Óscar, ¿no? No es un tío gran, pero bueno, puede ser mal. Bien en la contra Joby anotó Gandía. No es el parcial desde el tiempo muerto que pidió Víctor Rubio al final del primer cuarto. Pero Gandía ha reaccionado desde... 3-4. ¿Sí o no? Hemos reaccionado... 6-15. Hay más velocidad, hay más... 6-15 en ese tiempo muerto, ¿no? Sí, 3-4 de parcial. ¿Qué lectura os sugiere eso, Pau? Pues nada, ahora hemos apretado más en defensa y ya no están tirando tan cómodos. Estamos controlando el rebote y estamos consiguiendo canastas al contraataque como ahora. Fía tiempo que no veía yo tanto contraataque. Y la lectura es que han hecho tres triples desde ese 3-mort, ¿no? Nadie ha hecho cap y esos tres triples, evidentemente, te doren mucho. ¿Sabeu quién patrocina el Temsmart del Únits pel Basque de Gandía, evidentemente? ¿Quién tiene que ser? El Claret, el Claret. Pues, bueno, voy a decir que estamos viendo en pantalla. Pues Mar Blau, evidentemente, experts inmobiliaris desde el 1983. 4.950 euros per a una coche al centro de Gandía o 2.500 euros per a un 3-te euros y para guardarte la roba de hivern cuando estás en estiu. La roba de estiu cuando estás en hivern. La bici que el vas a comprar... La bici. La bici aquella que el vas a comprar porque el pensabais que anabais a ser ciclista profesional y no utilitzes. La bici me tiene a mí con un dolor de cabeza no sé qué hacer. Ixa, ixa. César tiene cuatro bicicletas. ¿Qué haces con cuatro bicicletas en casa? ¿Dónde las pones? ¿En el comedor? ¿En la terraza? ¿En el qué? No, en el tastero. A César le llamaban el Papamontes del Asafor. Es que le pega... No ves que... No ves que tiene... No ves que tiene... No ves que tiene posesiones en Marchuquera. Entonces tiene que ir muchas veces. Mesa Mú. ¿Eh? Mesa Mú. Y siempre digo Marchuquera porque soy tan zoquete. Sí. A mí lo que me... Yo es que para mí Marchuquera y la droga es todo lo mismo. Bueno, aguanta, que ni a raya ahí. ¡Uh, uh, uh! En el barballo ni a raya. Es de Varch. Es de Onet. Claro, ya. El Tiranalbo. Te has metido en un charco... Es que son trucos que utilizo para ver cómo está la audiencia de Atenta. Alguna va a caer, alguna va a caer. Se oculta. Claro, entonces empezará la gente. Y yo feliz. Bueno, ataca el Claret. No hace por mediación de Dani Pérez. Está Pérez. Buscando un pase. Que no llega a su destinatario. Era Bermejo. No pudo hacerse con el balón. Y estamos con un empate tranquilitos. Ocho minutos y medio para llegar al descanso. En directo en el pabellón municipal de Gandía. Diecinueve. Diecinueve. En este partido. Cuarto partido de la fase de descenso. Yo creo que no jugábamos una fase de descenso. Corrígeme. Bueno, no. Miento. Sí que hemos tenido alguna fase de descenso, pero en otras categorías. Es que me acuerdo mucho del play-out de Gijón. Pero ver al equipo jugando la fase de descenso en la EVA, me suena a mí a ciencia ficción. No me hago con ello. ¿A tu? ¿A tu? ¿Tú también? En la Liga EVA propio Mendiz, mai. Yo creo que nunca, ¿no? Pero sí que de ver es que lo que era la Segona Nacional, que jugaba en aquella época, sí que estaba en el nuevo básquet y el club de los gestos de Gandía va a haber un año, que ya os vais a decir, que era el año que jugaba yo, que van a jugar la fase de descenso, mientras que el club de los gestos de Gandía va a jugar la dacenso. ¿Jugabas tú en el primer equipo? Sí, bueno. Lo intentaba. ¿Muchos minutos? Es que Josep Bañón se han dicho. O sea, testimonial, ¿no? No, no. Tenía parte de bien minuto. ¿Ah, sí? ¿De base o algo? Peleón, sí. Peleón. ¿De base? De base a Peleón, sí. Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Pau? Más o menos. ¿Cuál? ¿De base también? Sí. Pau está hoy out. Está... Está esperando el descanso. Está analizando. Es que... ¿Estás esperando el descanso para tener tu momento? Estoy pensando en la victoria de esta mañana del cadete femenino contra el Valencia Basket en el partidazo canet. Ay, 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 ay. Quería que habláramos de su libro. Por eso está ahí con resquemor. Es el libro de Vicente Úbeda. Está como diciendo... Nadie me pregunta. Bueno, ¿en serio? ¿Al Valencia? 86-81 puede ser. Sí. Ojito, ¿eh? Oye, eso es tela, ¿no? Hombre, pero yo estoy en team for the road. ¿En serio? Partidazo increíble. Y lideresas. Bueno... ¿Quién ha sido la mejor del partido? No voy a nombrar a ninguno. ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no? ¿Por qué no? A ver, pregunto. El equipo. ¿Por qué tenéis esa manía de no nombrar a nadie, che? Es que me da rabia. Si la mejor ha sido Fulanita, ¿por qué no tienes que decir? Sí. Han estado muy bien todas. Vale. Rueda la vuelta el chip. Me comentaban que con opciones de jugar el Campeonato de España, evidentemente. Sí. Enhorabuena para Vicente Úbeda y su equipo. Muñoz, con Kleyhan. Gracias. Es que me había dicho que era de Vicente Úbeda, entonces... No, yo estoy ayudando. Ah, vale. Perdona, perdona, Pau. Disculpa. Tú no sabes de básquet, pero que cuando dices Vicente Úbeda, dices Pau Fuster. Es un tándem, ¿eh? Es un tándem, ¿eh? La verdad es que es Vicente Úbeda y yo, o Victor Isma. Mano a mano, siempre. Siempre, siempre. Geretti y Marieta. Forever. Bordes, 21 a 21. Empatando Gandía con Claret. De dos. Dani Muñoz. Llevado seguidas así. Sí. Parece como que el equipo se ha soltado un poquito, ¿eh? Y están en ataques más fluidos. Y bueno, hay la falta de Bordes. Y el punto inflexión, te debí, que es la insida de Óscars. con Óscar el equipo estaba muy condicionado tanto en ataque como en defensa o la entrada de bordes no, no, para mí la decisión de Óscar porque ahora ya mismo cuando Dani Pérez nos hacía mal en los blocos directos en el barran como en ataque cuando Óscar se agafaba la pilota y se acababa ya la circulación y no había ninguna opción más ahora mismo tenemos mucha más circulación hemos podido decir al contra-tac la defensa también ha pujado dos pistones en el nivel y yo pienso que el cambio Óscar no es beneficia porque no sepa adaptarse a este tipo de equipo no porque no pudiera ser importante un jugador como él tan gran ahí va a verse en el tiro libre para anotar y adelantar a su equipo en el marcador 23-24 7 minutos para acabar el segundo cuarto ahí está Bordes el base de Gandía votando con la derecha buscando a Clehan Alan Clehan se separa para decidir qué hacer va de tres, se queda corta y ahí afetiré que por ejemplo ahora mismo Sergi Bordes estaba dígendole que continuar circula en la pilota ya que comentabas bueno pero tiene posición de tiro es deberes que Sergi lo que afecta es pensar más en el equipo que no en él como estaba pasando ya Joan bueno ahora la contra precipitada un poco de corre calles entre los dos equipos el balón no entra el palmeo tampoco rebote para Dani Muñoz otra contra traque Javi rápido arriba para Clehan se la tiene que quitar de encima a ver que sale pues el balón directamente a las manos de Bermejo y esto ha sido un patio de colegio ahora mismo y la cara de Víctor Rubio es un poema muchas pérdidas como el partido de la Alcora a mí lo que no me agrada cuando estive gente de este tipo de equipes es que no sé a qué agarrarme de nuestro equipo es decir quina es la virtud que yo puedo trobar a la mateixa son arreons de defensas y contratax o de triple pero no tinclar por ejemplo cuando el equipo estaba hecho y físicamente era un equipo no sé quina es la virtud ahora mismo digome quina es la virtud porque yo no la encuentro estoy hablando de este partido y de muchos otros cuando está a lesbera y está en Oscar estamos dominando muy físicamente son capaces de atacar muy bien al equipo al contrario pero es que ahora mismo es un equipo que lluita eso sí ni le podemos negar que al equipo de Víctor ni le pierden la cara a los partidos eso es una virtud muy gran que ella aconsegui como entrenador pero a nivel de plantilla pues ya nos ha pasado mas a partidos que te sientes así y trates de de trobar-li la gracia de trobar-li el punto fort y ahora mateixa por ejemplo Sergi Bordas que se queixaba que el equipo no pasaba el balón no pasaba por él han habido mas a acciones en las que el base no ha hablado cuando el base de un equipo no habla tu fija que en este partido por ejemplo Dani Pérez es el único que está diciendo te asisto d'esta manera y en estos momentos ha habido un doble cambio entre Requena y Muñoz perdón Requena y Zamora per Muñoz y Clayhan atacando el Claret el balón por fuera otra vez con Dani Pérez va a buscar remontar línea de fondo aro pasado no entra rebotea uy que ha pasado ahí se fue un hombre al suelo no pitaron nada el balón que le cae a Dani Pérez intenta penetrar ha sido la falta personal de Unai Zamora que ahora protesta que le pusieron la zancadilla pero no hay nada y nota exótica en el Claret un sueco en pista si un sueco no de sueca sino un ex eso es un sueca de Lidingo el equipo sueco Tom Goransson 2-0-1 23 añitos de este sueco y tiene ya más pinta de sueco que? no lo digo por el debate que tuvimos en el partido contra la Nucía que también había un sueco Strupp y decías que no parecía sueco es que no parecía sueco Pau parecía sueco no parecía sueco no parecía sueco Pau ha venido hoy con el ala rota no, está crecido el KDF venía y va como un tir y él está crecido está en una edad está en una edad César también en la que no se le puede a este joven no se le puede decir nada yo como voy a pasar me perdone ah tú has estado crecido también el primer año de entrada del mío va a echar al campeón de España yo ya pensaba que eras lo más grande del mundo y la realidad es una cosa sí, sí bueno nos ha pasado a todos el momento el momento guay Requena ahora Matei Seamper siempre Requena tenía jovisoles no estén mirando en la milló lo que se le tiene ¿estás de acuerdo Pau que se te ha subido un poquito? no, para nada nosotros también decíamos que no cuando estábamos subidos y en verdad lo estábamos no, no ya te digo yo que no humildad Pau Fuster pero hoy le ha ganado el Valencia y punto que no me quiten el bailado exactamente no pueden dir toche en el club que va que va ni han muy poquets ni ganarle al Valencia vamos impensable pero tenéis buen equipo ¿no? sí ¿cuál es la mejor? que no voy a nombrar a nadie la máxima notadora hoy por ejemplo di cosas objetivas ¿quién ha sido la máxima notadora? no lo sé joder Pau a ver no lo he calculado pues no lo he calculado es que tengo una barra en verdad sí que lo sé pero no lo voy a decir porque han jugado todas muy bien ha sido un partido coral ¿no? yo me extrañaba que Pau no lo supiese que Pau lo controla todo sí que lo sabe pero no lo quiere decir porque luego dirán que si tiene preferencias que si tal pero te he preguntado por un hecho objetivo ¿quién ha sido la máxima notadora de la victoria hoy ante el Valencia? un día tres jugadoras que han estado sensacionales alrededor de los 20 puntos o más ¿qué son? las chicas están en casa deseando que digas el nombre si es que hasta me han hablado de los padres y todo que no lo dijeras que no lo dijeras sí vale muy bien es que uno de esos padres es muy es muy ¿cómo diría? muy discreto Requena con Joby Merencio Requena amargando el lanzamiento el sueco que ha volado el lanzamiento de Requena cuando estaba solo Oscars que está a sus historias y el balón que se pierde por el lateral y que va a poner en movimiento Vicente Bría es quien tiene el balón aquí en la banda se la da al árbitro por cierto Santi que me confirman que en los últimos 10 minutos ha habido machada de la Nocía y ha terminado perdiendo el Portuarios 0-2 frente al filial de la Nocía lástima pues qué mal y ante eso el gran beneficiado es el Gandía que le quita 3 puntos al Portuarios 2 al Racing 2 al Atlético Benidorm a falta de más resultados Cebrián qué bien lo ha hecho pivotando ahí en el poste bajo para acabar con un gancho y una canasta que devuelve la ventaja de 2 puntos a los suyos aunque ahora remienda la situación Requena en acción rápida que acabó el lanzamiento a tabla en la penetración para 26-26 empate en el marcador 4 y medio para que acabe el partido en la primera parte ataca Claret con Bercher el sueco que no la ve el rebote que le cae a Requena y la falta de Goranson que permite al Gandía mantener el balón en el ataque 4 y medio para acabar el partido en directo hoy domingo ahora estamos jugando con Óscar y Álvaro consigue conectar bien en ese lanzamiento la reboteó bien Albarrán con Bercher con Javi Real toda vez para Cebrián ese lanzamiento es de 2 pero no ha entrado se quedó corto Joan Gómez y ahora es Hobby quien ataca con Alba Dalejo desde el exterior tampoco entra Óscar que tampoco consigue el rebote y el balón de nuevo para Pique en Claret atacando con Javi Real Cebrián cuando por fuera el conjunto de Chevy Clemente lanza de 2 para no anotar Joan Gómez otra vez y el contraataca ahora es de Joan Hernández que llega hasta la cocina para sacarla afuera a Maga Requena el pase para Joan picando con Óscar 3 contra 1 con Óscar y se equivoca como decía antes César poniéndose a votar el valor con gente de la embajita el cabrón de Víctor es gran de toda manera he de dir que ha sido un dels atacs que almenys hem tractat de buscar mejores opciones en este atac concretamente Óscar no ha tirado el valor a terra ràpidamente ha esperado a tener la mejor opción lo que pasa es que una vez más insistís en el vot y no veu más enjá que lo que es la Castella Óscar se engaña Juan Rep o finaliza rápido o la pasa porque enseguida comencen a venir defensores y no es capaz de ir a Xire y a Xire sacará desde el fondo Joan Hernández ahí está el base del equipo gandiense buscando a Requena Requena con Joby otra vez Joan ahí mira le van a bien la pinta posteando los dos pivots ahí en la zona se levanta Óscar no anota se lleva un gorro esto es ver para creer vamos es ver para creer el clarete en ataque que le metan gorros a Óscar vamos digo yo no ya que no anote ante gente teóricamente inferior físicamente no vamos a decir que el tapo ha sido claro porque probablemente lo han desequilibrado y estaba caiendo hacia atrás y claro estos árbitros están dejando jugar en prou no es que estiguen pitando en contra sino que tant tallar también también haber podido pitar alguna cosa más y tan mate son árbitros que dejen jugar Claret en ataque cuando hay una falta personal creo que es de Joan Hernández si no me equivoco la primera falta personal del base del conjunto gandiense que envía los tiros libres a Javi Real que ya ha pasado varias veces por la línea de tiros libres hoy y que sigue fallando yo no sé pero el nostre compañero de estadística es Marc si pot averiguar el número de tres lligres vamos con ello pero falta el segundo lanzamiento espérate que lance este y podamos determinar si pum entró el segundo dejado irreal menos mal creo que ha llevado uno de seis en Luritz pel basquet ni ha uno de cuatro en total de tot l'equip y per part del piquen claret a este dos de dos de no perdona o sea que bien tres de tres de trece tres de trece una locura tres de trece en tiros libres ahora veremos Javi vamos a ver Javi que también va a la línea de lanzamiento dos minutos y cuarenta y nueve segundos para llegar al descanso veintiséis veintisiete partido gris otra vez en esta primera parte del conjunto de Víctor Rubio anota el primero Javi empata el partido otra vez toma y daca en el marcador se ha igualado el partido desde el tiempo muerto de Rubio y ahí ya estamos empate victoria mínima el público está un poco frío también ¿no? sí más hay un ambientillo raro sí y qué no raro en esta liga bueno anota en esta vida en esta vida en esta nueva vida Real está atacando el jugador del Claret de Anzebrián ese Anzebriá pase que va de punta a punta para ese lanzamiento de Joan Gómez que no ha entrado dos minutos para llegar al descanso Hernández Dani Muñoz otra vez Hernández defendido por Real vamos a ver una penetración se frena se para Miquel Balna Javi agotando la posesión el conjunto gandiense no ve la acción clara ahora sí Requena se levanta el pasito atrás y la ganasta bien Requena buena acción de anotador de Alejandro Requena para conseguir la ventaja a tres puntos arriba para el importante que Requena empiece a anotar ojalá a ver si se suelta y empieza a chorrear sus puntos yo pensé que ya debo de ser el máximo anotador del equipo 30-27 lanzamiento de nuevo desde el lateral que no ha entrado de Joan Gómez en el rebote para anotar robó ahí la cartera estuvo más listo se llevó el balón para reducir de nuevo la distancia a lo mínimo a un punto set puntos por Alejandro Requena a Matei se asente efectivamente el máximo anotador del partido 30-29 vuelve a perder otro balón Oscars Javi Javi 7 si son los máximos anotadores Javi y Alejandro Requena ahí está Real ui pasos pasos no si si el que es queixaba era de la falta que podía haber hagut pero es que están deixando jugar molt en les dos cistelles son árbitres que pensen que bueno preferixen dejar jugar y pasar pelas moltes faltes se pone la mascarilla al árbitro porque quiere hablar con su compañero para comentar la jugada los árbitros Manuel Baselga y José Manuel Moyano que cada vez que hay una charlita pues se pone la máscara me parece muy bien muy correcto balón para John Hernández hay que decir que el pabellón está abierto de par en par las puertas para que esto esté ventilado aunque no hay mucho público ya saben que la restricción es a 150 aficionados que primero entran los socios y que luego el resto y bueno pues hay los 150 al máximo no me consta que se quede nadie en la puerta no no estem per damunt de 150 hoy habían calculado que estaban al voltant de 110 aficionados que no nos acabe pasando esto factura de desapego del público lo de no acostumbrar la gente a no venir y que luego no se reenganchen que no pase eso por Dios Oscars ahora sí que buena acción de Oscars por fin anotó Oscars que obliga al tiempo muerto de Xevi Clemente porque el Gandía se va a tres puntos arriba 32-29 quedan 32 segundos pues mig minut queda tres amunt del Units pel bàsquet Gandía quan evidentment ha sigut Xevi el que ha demanat este test mort necessari també per recomposar els seus jugadors de Bení Maclet bueno i queden 30 segons per acabar la mitja part com si fóra igual la mateixa Víctor Rubio jo sempre vos faci esta pregunta perquè m'agrada saber dels professionals i dels que ho han viscut en primera persona com recomposeu estos 30 segons al vostre equip perquè no estava jugant del tot mal en els últims minuts l'Units pel bàsquet no li tens que donar excessives normes però com ho faríeu? a veure jo torno a insistir en lo de Oscars és molt important que Oscars sàpia acabar aquests pilotes que li arriben i si no acabar-les també saber veure el company que està sol en defensa jo penso que el claret depèn molt de la condició física no és un equip excessivament bo tirant de fora és un equip que fiuen conceptes molt basses que es maneja molt que això un equip potser com el nostre que no està tan acostumat li complica però tampoc pensa que tinga que clavar massa consideració en dos o tres en dos o tres vull dir ara mateix estem marcant el ritme de partida amb estic amb els contratacs no? Vale, pero a lo mejor si sumemos a Óscar A esa... Es el que todos esperemos 32-29 Juega el Claret En los últimos 30 segundos son dos posesiones La tiene Serrayet Atacando Claret Siempre por fuera Buscando ahí el cruce de Cebrián El pase picado finalmente que le cae Joan Gómez Y anotó Gómez Anotó Joan Gómez y además sacó la falta personal De ese hombre que se lamenta Porque serán dos puntos Más el tiro libre y la opción De empatar el partido Porque estábamos tres abajo Ahora el marcador es 32-31 Como veis ahí sobreimpresionado en la imagen Y quedan 19 segundos Para acabar este encuentro en la primera parte Buen segundo cuarto de Joan Gómez Nos ha hecho daño tanto en ataque como en defensa Y para no salirse del tiesto Falla y nosotros no cogemos el rebote Tiene otra opción de atacar Serrayet Votando el 78 El pase exterior para el lanzamiento Que no ha entrado De Jordi Y ahora el contraataque para Gandía Se levanta Joan La bomba no entra Y al final ha sido Una acción que no acaba Anotando el equipo de Víctor Rubio Y nos vamos al descanso Eso sí Con victoria para el Gandía 32-31 Partido Como decíamos Gris Que nos lleva al descanso con esa mínimo triunfón de los gandiense Tessar Sí En testimonial Torna a insistir que Pensa que la segunda parte Si físicamente nosotros mantenemos el nivel Este es un equipo que depende mucho de la condición física Per la seva forma de jugar També jugadors com el Barran i Dani Pérez En acumular minuts Són bàsics per al ritme de Claret I torna a insistir un poc en coses puntuals com lo d'Òscars I ser capaços de tindre millor lectura en atac Estar al segon quart No és que hagi sigut una catàstrofe Però el primer quart sí que ha sigut molt dolent I això En un equip que no té la referència d'Àlex Vera Que Álex Gómez tampoc està per a donar calma I saber portar l'equip cap a les millors opcions És una forma també que els que estan maduren I ja hem vist que Òscars no va en aquesta línia Però ho ha d'aconseguir Víctor sap que té un valor ahí Afexit, important en la figura d'Òscars I bueno, però em diu el que és el xoc col·lectiu Bueno, doncs estem ja en la mitja part en el descans Quan simplement mencionar que els màxims anotadors de l'Unís pel Bàsquet Han sigut Javi Merencio i Alejandro Requena amb 7 punts El mateix que mencionàvem fa al voltant de 5 minuts I Dani Pérez amb 7 i el Bernat amb 8 Han sigut els màxims del Piquen Claret Nosaltres anem a veure uns consells publicitaris I res, quan queden segons o un minutet Per a començar la segona mitat Tornem així al pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia Fins ara Fins ara Espacio patrocinado por Marblau Expertos inmobiliarios desde 1983 Fins ara Fins ara Espacio patrocinado por Marblau Expertos inmobiliarios desde 1983 Ja veu en el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia Queden escassos segons Espera que els àrbitres diguin als jugadors Que han de tornar a la pista per a reanudar esta segona mitat 32-31 És el resultat de la mitja part Estanem a 60 i pico punts I és això I ara Gandia jugando por fora En la parte inferior de sus imágenes Quan Víctor diàloga con uno de los àrbitres Protestando esa acción El juego está detenido En espera que indique Y tenemos hoy Tenemos hoy nuevo Mopa Que tiene más seguidores En TikTok Que tú y yo juntos en todo No Que en la Zafor junta Ah sí Es un jugador de Pau Y que es un TikToker Es un TikToker Es Xeraco 120.000 seguidores tiene Arrea ¿Qué cosas hace? ¿Qué hace? Nada Lo que hace la gente en TikTok ¿Bailar y cosas de esas? Tiene un montón de club de fans y todo ¿Qué dices? ¿Cómo se llama? Y encima niño Mopa Es que lo tiene todo ¿Cómo se llama? Iván Iván Bueno Hernández Supongo que hará algún vídeo ahora Mientras pasa la Mopa, ¿no? Pues igual Tiene ahí un coleguilla El meurebot El otro niño Mopa Son socios ¿Ha vuelto al redil? Sí, está ahí también Está ahí Son socios Bien Bueno, se nos recuerdeu porque estamos así, ¿no? Gracias aquí, mejor decir, ¿no? Espec, suposo 1983 ¿Qué va a pasar ahí? Pues que se acababa de jugar el Mundial Estaban a punto de jugar los Jocs Olímpicos Y en medio Se va inaugurar Mar Blau Experts Immobiliaris Que tienes, bueno, infinita de apartamentos en la platja Que tienes pisos en el centro de Gandía Y también tienes un trastero en el centro, ahí al Costa Ed De Takasa Per 2.500 euros Casi 3 ¿Sabes lo que me ha dado mucho dolor de cabeza? Guardar el nórdico en verano Nunca sé dónde meterlo Pues tienes un trastero 2.500 euros en el centro de Gandía Y ya está El patín ese que tienes cuando dejes de usarlo No tardarás en dejar de usarlo No, no tardaré, ¿no? No tardará Bueno Juega Bueno, porque te compras uno mejor a lo mejor Y no sabes qué hacer con el patinete No lo vendes, tal Pues al trastero Ataque a Claret moviendo bien el balón en ataque con velocidad Hasta que finalmente consiguió anotar Juanma Bermejo Para volver a adelantar a los suyos 34-35 Acabamos de fallar dos tiros libres de Joan Que es un jugador que tiene unos porcentajes decentes Sí, pero parece que aquí hay un efecto contagio abrumador De la falta de acierto en el tiro libre Que parece que se está instalando ya en este pabellón Porque los números son especialmente dolorosos A punto de perder Real Juega por fuera con la posición de Dani Pérez Se levanta Pérez No toca Bueno, sí que tocó el aro El balón iba muy desviado La contra rápida buscando a Clehan Bien parado Eso es, porque se quedaba sin ángulo de tiro Y se le iba el balón por la línea de fondo Hernández buscando un bloqueo Ahí está Hernández Se cuadra para tirar de dos De tres Anotó Hernández De tres 37-35 Le han pasado por detrás el bloqueo directo y ha castigado Muy bien Muy bien Hernández En esa acción a la Pérez Trastabillado pero no pita nada Se levanta Real Para intentar equiparar ese lanzamiento triple de Hernández El rebote ha sido para este hombre Para Javi Merencio Que este celebraba su cumpleaños Y que tratará de celebrarlo con una victoria Oscars Votando con la derecha Dos contra uno Se levanta Medio gancho Anota Oscars Con facilidad en esas acciones Oscars 39-35 4 arriba 6 minutos 50 segundos Para que acabe el tercer cuarto Claret Atacando Por mediación Era Albarrán Parece que se ha hecho daño en el cuello Y ha caído un hombre al suelo Efectivamente Javi Albarrán Buena defensa de Dani en el uno contra uno Pisando la línea Para que no pueda atacar por línea de fondo Y Alejandro Gómez Arrones Por una pista Sí, evidentemente Es una pena La lección La lección que va a partir en Cal Porque realmente No hace falta esa la pista Estoy utilizando mis contactos Para que me digan los anotadores Del equipo de Úbeda y Pau Que le ha ganado ya el Valencia B Pero se ve que tiene la lección bien aprendida Hermetismo total Que te las diga Pau Me mandan la foto Se ha hecho una foto el equipo con la presidenta hoy, ¿no? Sí, ha venido a verlo Y se han hecho una foto con ella Sí que me dicen que has dado un salto Que casi le das al techo ¿Yo? Eso me han dicho Puede ser ¿Vives el partido así en plan En ese plan? Sí, sí No como aquí, ¿no? No, no Es alumno de Obradovich, ¿eh? ¿Qué? Que es alumno de Zérico Obradovich Algunos padres me llaman Me llaman la rana Por tus saltos Muy bien Pues esos son datos que les vamos ofreciendo cada semana Y que van desvelando un poco La personalidad de este hombre Que se cita con los anotadores En el descanso del partido en los baños Hoy igual Hoy ha sido el anotador Quien le ha hecho un gesto Te ha guiñado el ojito Y te ha hecho así para que fuerais al baño Soy testigo Le ha hecho vamos Y han ido En fin ¿Qué te ha contado esta vez? ¿Qué te ha contado esta vez? Que de mal en peor, ¿no? Hoy me ha dicho que ve el Gandía mejor Que lo ve ganando Arrea, mejor Mejor que cuando? El otro día Pues muy bien Espero que tenga Espero que tenga la misma vista Para tomar las anotaciones Bueno, han de dir que Oscar Sí, sí, sí No está siendo ortodoxo en las finalizaciones Fins y todo en el extra pseudomático que acaba de hacer Pero está siendo efectivo Y al menos Ya es un gran pas Que Oscar Los gritos de Víctor 25% Vamos, a este hombre le va a envejecer este año Víctor Varios años, ¿eh? Madre mía Otra vez ha gritado Víctor Qué veces está en el retiro, ¿eh? Entiendo Si se está fenómeno Mira la cara de Víctor Vamos, es que le han vuelto a robar el rebote Defensivo Real Ahí está Berenguer Muy bien, el reverso de Berenguer Se levanta y anota Qué bien lo hizo este chico Y era difícil acabar de esa manera Davant del Bras de Oscar Muy buena acción, ¿eh? Muy buena acción para anotar 41-37 Este es el marcador ahora mismo A cinco minutos para que acabe el tercer cuarto Y están en zona Sí, sí Primera volta en el partid Hernández Demasiado Demasiado planito ese tiro exterior Otra vez a Óscars Muy bien Lo hizo muy bien, Óscars Se ha puesto las pilas del descanso Ahora está el Óscars que deseamos ver A ver si pudiera ser todos los partidos ¿Puede ser máxima diferencia en el marcador? Es máxima diferencia Ya había sido anteriormente en el 41-35 Continúan en el 43-37 Máxima diferencia Seis arriba Cinco minutos y medio para acabar el tercer cuarto Dani Muñoz ahí emparejado Lo ven en las imágenes Con Gómez Taka pica en Claret Real Muy bien En la mano ahí de Joan Hernández En el ataque de Joan Ahí está Joan Amaga Pase Clayhan No No Rebotea el mismo Se cae el suelo Ahí peleándolas todas Eso sí que lo tenemos No nos lo pueden quitar Por lo menos pelearlas todas Merenguer Gómez Real Moviendo rápido Claret Luego el balón que le cae a Dani Pérez Contándolo desde fuera Gómez Rebote de Clayhan Que no consigue cerrar Problemas con el rebote defensivo Ahora que estén millor en ataque Estem tenint problemas en el rebote defensivo Sí Cuando no es una cosa es otra Pero es un equipo que se maneja mucho Es un equipo que ataca mucho desde el costado de Evil Cuando hayan tiros Fijaos que puede ser uno de los equipos más rebotes Sin ser pibos si nos están agarrando Porque no tenemos ahora mismo ningún jugador del... Saberé qué pasa desde los dos metros, por ejemplo Bueno, mira, esta es la ovación Es podrá sentir a través de los micrófons La ovación que se acaba de endure ahora mateixa Oscar Fernández, ¿eh? Al ser cambiado Cuando ha traído Víctor Rubio o Oscar Fernández del tren de joc Bueno, así es la ovación que se han portado Sí, pero el lenguaje corporal de Oscar No es el de un jugador que viene a hacer un buen trance de partit, ¿no? Al revés, es una vez más el de un jugador que estaba tú Porque no te encuentra las buenas liberaciones a la pista ¿Cuántos puntos lleva? Yo no sé, ¿qué le tiene que pasar al chico para estar bien? A lo mejor su manera de... No, no, es así Es su lenguaje corporal 12 puntos porta, ¿eh? Bueno Sí, porta Es que va camino de hacer 20 Y está como si lo hubieran mandado Es el máximo anotador A hacer 8 puntos ahora Claro Bueno, anotó Claret ahora fácil Juanma Bermejo Que aprovecha la ausencia de Oscar Para adentrarse en una zona En la que no se estaba prodigando demasiado Clayhan Ahí está Dani Se levanta poderoso Aunque el lanzamiento se queda corto Y le indican falta personal Creo que a Bermejo precisamente Habrá tiro libre para Dani Muñoz Se queja Juanma Bermejo Pero la falta es clara Y los lanzamientos también para Dani Es la primera falta personal De Bermejo Y a los tiros libres Dani Muñoz Cruzamos los dedos A ver si se rompe La racha Pero va a ser que no Este tío me va a echar la promesa Va a echar a Dani Y va a echar a estar trabajando Este tío Ya es una cosa personal Es una cosa personal Se ha dado de 3 Se ha dado de 3 Pero no No, no, pero da igual Es que no es Dani Es todo Es el conjunto Segundo lanzamiento Llorando pero entró Menos mal No vale Porque ha pisado ¿Qué ha pasado? Ha pisado en la línea ¿Quién? Dani Arrea Cochero Es lo que mete Madre mía Es lo que hay Santi Miracles al Lourdes Ya Lourdes 43-39 4 arriba 4 minutos 20 segundos Para acabar el partido Y ahí estamos Poniéndolo todo Encima de la mesa Para que veáis baloncesto Desde casa En este año de pandemia Y en esa ronda De carrusel Que estábamos haciendo antes Ya ha terminado el partido De la Unión Esportiva Tabernas En Calpe Con derrota Ballera De los de Chimo Enguich 1-0 Han caído Frente al Calpe Bueno y se alejan Un poquito más Del líder Vaya fin de Gran beneficiado De la jornada Sin lugar a duda El club de fútbol Gandía Que se planta Con 14 puntos Y se aleja Un poquito De esa zona baja De la tabla Donde está metido Y muy metido El Rafa Cochero Veremos ¿Qué pasa? Porque hay derbi El jueves No hay que olvidar Los jueves En el Guillermo Laue Derbi local Entre el club de fútbol Gandía Y la Unión Deportiva Portuarios Dizar Partido que podrán ver en directo Entre las cámaras De Lesa Ford Creo que es al partido De las 8 de la tarde Pero eso ya será El jueves Encontre Del encontre Pues un partido de fútbol ¿Ya has visto? La mar de B La empezate el mejor día Juan Anota Sisteja importantísima Joan Hernández Sisteja importantísima Joan Hernández Sí, sí Triple de Joan De tres triple Un altre triple de Joan Després de jugar bloquej Que li passen per darrere Y muy importante Para atacar la zona Cuando están en triple Yo pienso que Amb la zona Máxima diferencia Una vez más No es El Gandía Justamente está acostumado A atacar Ese tipo de situaciones Y ahora mismo Lo que estamos viendo Que el claret Supose que llevar Ese zona Y colocará Una alternativa A la pista Es que están Fent como una especie De dos tres Que mutan Dos uno dos Yo en principio L'havia visto Como una tres dos Pero después he visto Que esta formada En una dos tres Están Fent una defensa mixta Que comenzaba En tres dos Después eran dos tres Baixaba el que estaba En la punta La buena cuestión Es que no Ens han anat Des malament Y ahora mismo Si no Recorde mal Estem en sin triples En el partido Dos de ellos En este tercer cuarto 46-39 Cuando puedas Hacemos un repaso Marc De estadísticas De estadísticas Bueno Los máximos anotadores Óscar Hernández Con 12 puntos Con 7 Tanto Requena Como Joby Y Joan Hernández Que está en 8 Per par del piquen Bueno Continúa Albarrán Amdeau Punt Seguiente El máximo anotador Y Pérez Amset Son los dos Que más puntos Y a la fin Están compensando Més El tema De la producción Ofensiva En el unifelbásquet Bueno Ataca El piquen Claret 3 minutos 40 segundos Para acabar El partido Ser Bermejo El tercer cuarto El tercer cuarto Sí Perdón El partido En su tercer cuarto Y Bermejo Que deberá de estar Més espabilado En el tema De la defensa Porque ya portan Dos acciones Planes Con el seu jugador Y le aclava Las estrellas Creijan De tres El balón Que no tocó Ni el aro Muy pasado Ese lanzamiento Hay cosas Que son dolorosas De ver 46-41 Ahora veía Que el su defensor Venía rápido A punta Salir el tir Y a tirar Muy precipitado En contra De hacer una pinta Que pasara De Yarg Y después Lanzar Ahí está Vicente Es Bercher Quien pone Con el balón En juego Defendido Por Cleijan Serrayet Con el balón Ante el Joan Hernández A Bermejo Buscando un pase Otra vez En ataque Con Bercher Serrayet Le cae A Joan Gómez Anota Gómez En el triple Anotó Gómez El lanzamiento exterior 46-44 Dos puntitos De ventaja Para Gandía Recuperando ahí Distancias El Claret Error en ataque Le cae el balón A Joan Hernández Se cuadra Para lanzar El lanzamiento Es de tres No ha entrado El rebote Ha sido para Alba Dalejo Tropezó Aplaude El banquillo De Claret Y esto es lo que hay Querido César Se han molestado Ahora Que no hay Ya han antes dos Pero el rebote Es decir Que el triple Del Claret Ha vingut Después Una muy buena selección De tir De la equip De Valencia Bueno Estamos ahí Es un partido Igualado Semblaba que Me hizo ser puls De máxima Podían Podían posar Tarra de Permín Pero No va a ser así Serrayet Defendido intenso Ahora con Joan Hernández Busca un pase Con Joan Gómez Gómez De Paco Serrayet El dorsal 78 Del Claret Clayhan Será quien ponga El balón En movimiento Este es Hernández Finalmente Quien Hará circular La bola 46-44 2 minutos 16 segundos Para que acabe El tercer cuarto Jugando Clayhan Está Alba Dalejo Se la juega De 3 dentro Anota Alba Dalejo El triple 49-44 5 arriba Y el público Que se anima El escaso público Creo que por primera vez En lo que llevamos De partido Se arranca a aplaudir Y a animar Menos mal Balón para Bermejo Con él Alba Dalejo El balón fuera Joan Gómez No entra Remotida a Gandía Y contragolpea Requena Por la calle central Sacando fuera Clayhan Hernández Se levanta Hernández A punto de perder Esa es una Izamora Balón para Joan Hernández Y a comenzar de nuevo Ahí está el bloqueo La salida Y el lanzamiento Que se queda corto Para que rebote Cebrián Pasamos el balón ahí Entre las piernas Cebrián Mercher Este es Gómez Rebote de nuevo Para Alba Dalejo Otro contragolpe Un poquito de corcalles Otra vez Reverso Clayhan arriba Falta Falta sobre este hombre Sobre Alan Clayhan ¿Sabes quién es la mejor manera De atacar una zona? Corre Ahí sea Corre Defendre y corre Que no arriben a posarse Ok El público que aplaude Clayhan en la línea De tiro libre Senta la banqueta Joan Hernández Y Ix al campo Ix al tren de choc Sergi Bordes Bueno pues ahora estamos Con Bordes Clayhan Requena Alba Dalejo Y Unaizamora Ese es el quinteto Que tiene Gandía en pista Claret está con Vicent Bercher Está con Cebrián Con Bermejo Con Albarrán Y con Serrayet Esos son los dos quintetos Con los que afrontamos Este último minuto Alan no falla Minuto y 14 segundos Para que acabe El tercer cuarto Anota Alan Clayhan 50-44 6 arriba De la Clay Tu saps el marco Iso de la maledicción Del comentario Ya, ya Si, si Yo cuando lo has dicho Te digo Espera que parla Y no estar callado Si o no Bueno Hoy es difícil Hoy Vicent Hube la ha fet una pitjor Ya ha hecho Hem llançat un tic lliure En el moment final Y abans de que entrara A xilla bien Y la ha fallat Y la ha fallat Muy bien Muy bien Bueno Habrá asustado La lanzadora A lo mejor Ese grito Bueno Ahora nos hemos precipitado En una contra rápida Ese pase Ese pase De Miller Que no Conectó con nadie Y que Favorece ahora el Claret El quarterback 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 ¿Dónde estará Miller? Chicago Sí, sí ¿Qué estará haciendo ahora mismo? ¿Estará viendo el partido? Podría Podría ser Podría, podría Telesa4.com Podría ¿Qué hora es allí ahora? Pues hago unas preguntas No, mejor Pronto que así Claro, gracias Es más pronto que aquí Esto lo sabría Guillermo Puchol Debe de tener La hora de Chicago En el reloj Técnica Técnica Chiganiense más ¿Qué ha pasado? Técnica Al Seche ¿Qué ha hecho? Las 12 y 20 son en Chicago Gracias Y ha protestado Que le bien hace falta Hora del Bermud Y del Ángelus 12 y 20 en Chicago Pero es que César se Ni se inmuta No, no, no Yo está de Chicago Dos voltes Que lo sepas Invitado por quién Que lo sepas Invitado por quién Convidad por res BF de escala Una vega Bueno, ahora es una historia Muy larga No, tu sonrisa Está delatada No, ni a te No, ni a te Uf Tu sonrisa Para arribar a Nueva York Desde Orlando Va a ser Orlando, Dallas Dallas, Chicago Nick in Chicago Chicago, Rochester Rochester, Rochester Nueva York Rochester, parece Muy bien Y era como la película De la Junca de Cristal Vayan a arribar al aeroport A las 12 del 31 de December ¿En serio? ¿Qué hacías allí en San Benchal? Que te quiero voltear Yo contaré Ah, sigue, sigue Y te cachéaron, ¿no? No, no Y otro ya Me van a hacer llevarles sabates Ostras La pinta que tenías Has tenido tus momentos revoltosos en la vida, Banyuls Pues tendremos tres tiros libres Pues qué guay Lo dices como diciendo A ver qué va a pasar ¿Eh? ¿Sí o no, Pau? Yo creo que están en 7 de 25 En el global del partit Que Pablo dice como diciendo Bueno, se han hecho unos desgraciados No, no Sí, sí En el global de dos equips 7 de 23 7 de 23 Vale 5 de 13 de l'Units pel Bàsquet Y 2 de 10 del Pic en Claret 7 de 23 en tiros libres ¿Qué es eso? Banyuls ¿Qué? ¿Eso qué es? Pues mira, cosas que me pasen pel car Anotó Kleyhan Ahora le toca el turno A una Zamora, Zamora Zamora Ha anotado ¿Ha anotado Kleyhan? Sí, sí Y ahora tira a Zamora El de la técnica Y ahora los dos tiros libres Ahora va a Zamora ¿Qué he dicho yo? No, no, lo habías dicho muy bien Ah, vale Yo digo, a ver No, estoy rayando Y ahora Zamora en el lanzamiento Tiro libre 5-1-4-4 Nos hemos ido A una ventaja bien Voy a acercar lo que no lo he visto Y sigo lo mío 17 segunditos quedan, ¿eh? Una posesión después de este lanzamiento Zamora con el 24 Que también falla ¡Me quiero morir! Es que me quiero morir Dame venenos que quiero morir Es que me quiero morir 5-1-4-4 7 arriba Madre de Deus santa 7 segundos 17 segundos Ahí Reis La pasa por la espalda La saca afuera Lanzamiento exterior Que no entra Rebote para Clayhan Final Lanza a Clayhan A ver qué sale Estaba afuera Y acaba el tercer cuarto 51-44 Con el castigo eterno De ver a los jugadores Tirando de tiro libre Y fallando Es una cruz Yo creo que está mal El marcador Falta un punto, sí Falta uno Son 52-44 ¿Y dónde está el punto? Es el lanzamiento de Alan Que se ve que no se han adonado Ahora la han posat Ahora la han posat Ahí está Máxima diferencia Máxima, máxima Más intensos a la pista De mantener en este último En el último cuarto Me apunta rápido De reflejo su Guillermo Puchol Siete horas Respecto a Chicago Seis o ocho En función de los cambios Horarios aparte Y que Miller cree que está en Londres Y que Miller cree que está en Londres Yo no sé nada de eso Miller en Londres Que ahí es Mi horario Una hora menos Una hora menos Tiene dos hijos en Londres Claro, tiene familia en Londres también Una futbolista Me han dicho Que además juega bastante bien en el fútbol Inquentes Pero bueno Mireu Qui patrocina este directe A ver si ya está muy bien Gràcies Aquí Yo sé que un termo sí que está clavat en el tema de futbol De Miller Sí, sí Mireu quins patrocina Evidentment Si no fuera para ellos No podríamos estar Desde el 83 Pues en el 83 Fa 39 años Tres ve els cálculs ràpidament 38 años 38 años en el 83 Pues 38 años Donant experiències D'apartaments I de zones On poder aparcar On poder guardar Els teus trastos Pues casi res 38 añazos Quasi res I si vols un trastero Pues 2.500 euroets Al centre Si vols una cotxera Al centre de Gandia Així al costadet Al costat del pavelló Pues 4.950 euros Si es que ho tens Quasi, casi, casi Regalat Val més això Que buscar aparcament Perquè gasten molta gasolina 4.250 euros En una cotxera Al centre de Gandia Goranson Que ha fallado Ha puesto la mano Y ha perdido el balón Y me ha agradado El vot que ha hecho Además del pase De Dani Pérez Desbloquechante El canet Y después El doblante El balón Y muy buena Mala Una izahumora Para evitar Las costellas Y ahora de Requena A punto de perder A punto de robar Aunque finalmente El balón Lo recupera Para su equipo Rey Ahí la Cayó al suelo Se ha dado Un buen Golpazo Se hace mal Sí, se va con el codo En el suelo Dani Pérez Para finalizar Esa acción Y hay balón Para el pique en Claret Porque se indicó Una acción De falta Vamos a ver ¿Qué hace este hombre Desde Esta suerte Que son los Tiros libres En el pavallón municipal De Gandía Y donde nadie Es capaz de meter Una maldita canasta Es imposible Te semblas Sí, sí Es lo que es Es una maldición Los lanzamientos Tampoco anota el segundo Dos de catorce Porta El pique Dos de catorce No es que le unís Pel básquet Estigamos el millón De memoria ¿Te sabes Las estadísticas De tu equipo Hoy en tiro libres? Y así más o menos Pau No, no lo sé Pero bastante mejor Mejores, ¿no? Vale, vale Y eso que hemos tenido Partidos muy malos También En tiro libre ¿Qué está pasando Con los tiros libres En el baloncesto Zeb? Lanzamiento ¡Wow! Qué canasta Acaba de meter ahí Triple Muy bonita Muy bonita Qué canasta Acaba de meter Bercher Desde la línea triple Y acercar a su equipo 52-47 Y con presumiendo La zona ya Desapreguda Ahora van a apertotes Ya Dani Pérez Dan Albarrán Zamora Corto Estaba solo No anotó Peleaba Merencio El balón Pero No pudo hacerse Con él Albadalejo Albadalejo Perdón Merencio no está jugando Ahora Gracias Pau Y el rebote Es que lo dice Con un rintintín Como diciendo Espabila 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 Con un dejo Despierta chaval Despierta chaval Bordes Bordes requena Otra vez bordes Lanzamiento que no entra ¿Qué pasa? ¿No es bordes? No me he visto así Hombre Me estás Está sembrando la duda en mí Clayhan Anotó Clayhan ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Anotó Clayhan Bordes requiero Yo era requena bordes Hombre Porque yo voy con la chispa retrasada Había empezado el balón en bordes Ha acabado en requena He evitado tomar Y ha vuelto allí Es que me miráis con el lucho Anem a continuar ampliando Diferencia Vamos a por ello Se tiró al suelo ahí No Pelear ese balón Por este está Clayhan Cuidado Calma Es un regal Es un regal Cambio Yo juraría que la toco Sí Bueno, cambio Lochi Que entra Oscars Que ha estado muy bien En el tercer quart Al rodalejo 60 Y anem a ver Si Oscars Continúa en la línea De anotación Que le ha portat A ser el máximo Anotador Del equipo Vamos a verlo 54 47 En la hora de la verdad En este partido 7 arriba para Gandía Es el momento O bien De romper el partido O bien De seguir haciendo la goma Hasta el final Y tenerlos en un tris Juega El Claret Ese lanzamiento No va a entrar Y lo rebotea Oscars Para bordes Oscars en el bloqueo Requena No lanza No lanza Conecta con Clayhan Pide también La ayuda de Oscars Se complica Finalmente Van le cae a bordes Pasificado para Clayhan Clayhan 5 segundos 5 segundos de posesión 4 Tiene que lanzar Se levanta Oscar Y anota Buena acción de Oscars Que ha vuelto a la pista Con la misma dinámica Con la que Se marchó Dominando la zona La diferencia La diferencia Que está habiendo De la primera parte Ahora Cuando recibe el balón En el poste bajo Es que está pintando El pase Nada más recibe Finta el pase Y evita que vayan Al dos contra uno En la primera parte Recibía Y ya Intentaba votar Enseguida Y le venían Al dos contra uno Y no sacaba ventaja Ahora Gracias a la finta Está evitando Que le lleguen Y luego Hace lo suyo ¿No? Después de la final Exacto Pero ya puede Ya puede Anotar Ya puede fallar Ya puede ser Seguramente El su aniversario Que siempre Tiene la misma cara Dóna igual Ya puede ser La mayor alegría De la historia O la mayor pena Que es la misma cara Bueno Todos venimos Con un componente Genético Que la biología Te da una gran parte Tú puedes cambiarlo Pero el chico Tendrá ese carácter No, no, no Ya es Es lo que hay Y lo que comentaba Avanza en el lenguaje corporal Que a Di Santi también Que a los millores Que pues mira Es la sepa forma De volar el espacio Mira aquí está Fais gente en la cámara Besar Qué aplicada es No se aprecia la belleza Per culpa del desmascaret Qué aplicada Qué aplicada Haciendo los deberes Aquí en el baloncesto Es una máquina Sí, sí, sí No tiene quejas Ni de la madre Ni de la silla Tras los deberes Ya llega a casa Con los deberes hechos Y dice nada Y tranquilo Que el que está acostado Es a mí De la familia De la familia Debo hacerte comentario Pero he decidido mantener Está apropiado Borrache Borrache Que corre al aire ¿No? Pare de un chubador De la cantera De Jovanet Buen chiqui 5, 6, 4, 7 Son 7 minutos y medio Para que acabe el partido Que observimos en directo Con Marulao En el pabellón municipal de Gandía Telesafor Y todo su equipo técnico Y de comentaristas En este recinto gandiense Que tantas tardes de gloria Nos ha hecho presenciar Ha fallado Claret El rebote es para Gandía Una izamora Contragolpe Bordes Joby De 3 Tocotoc Canasta de Joby Merencio El triple Fenomenal Que entra Y que Coloca la distancia Otra vez a 8 puntos 5, 9 4, 7 12 puntos Y os comenten desde VARX Os comenten desde VARX Santi Que la raya Que si no la te esclara Eis te la explicarán Pero con educación Te lo han dicho, ¿no? Molta educación No ha habido apelativos A mi cultura, ¿no? Alguno habrá habido No ha habido ningún adjetivo Con cariño Con cariño Pero hay una línea El conviden a una ficticia Peronía ¿Y dónde? ¿A qué altura? Pues mire Només estás a la derecha Que entres al parking De Peranara A la Coba del Parpalló Sí Ahí está ¿A partir de ahí qué es? Ahí es VARX La droga ya es VARX ¿Antes de ahí qué es? Un día, un día La caldereta Ah, ah, que la droga es VARX Ah, vale, bien No, ya lo he pillado Estás diciendo que... Ya O sea, que es una república independiente De... Totalmente Y ha hagut triple de Oscar Que no ha entrado Pero el rebola La resolta amb eficacia Unai Tamora Ha estat prop S'ha sentit el ull Y tot El pabelló 11 puntos ¿Quién te ha dicho eso, el VARX? Pues un VI de allí ahora, seguro Un funcionario Un funcionario Una persona autorizada Sí, sí, un funcionario Público ¿Pero de Gandía o de VARX? Vivo a Gandía Pero es de VARX Un donet Hombre, qué fácil Un donet Y después de la hora que repetís Sistella Máxima trabegada De Trencepú 13 puntos 6-3, 5-0 5 minutos para llegar al final del partido Pau, ¿cómo lo ves? Mejor, ¿no? Sí, sí Gracias Ahora estamos defendiendo mejor Ellos están Buscando bastante El tiro exterior De Vicenberg Y nosotros controlando el rebote Y corriendo Encontrando Encuentraciones fáciles Y ahí han visto una acción Que repetís Muchos partidos Rere partidos Oscar no es Gest Porque va a la luta Cosa a cos Cuando es más gran Y en la segunda Envenadura Puede Dóna Un poco más De espacio al rival Pero Él intenta Parar De alguna manera En gestos Ostensibles Que los árbitros Muchas veces Interpreten Interpreten Falta personal Lo que estaba explicando La madre Víctor Rubio Desde la Arqueta El problema Es que Debería estar En los brazos Y está Clavant Más Ahí Cuando A lo mejor No le hace falta ¿No? No, no Es decir Que en los brazos Siempre te piden falta Si estás Y De amunt No es que Siga menudo Se le veu Que se le veu Es veu fácil Era como a Romay Porque es que Le tienes que aplicar En modo Vintage Gracias Lo que le pasaba A Romay Te lo recordas Me estáis pegando Una vacilada hoy Aprovechando mi bajada De defensas Total Hoy estoy espeso Normalmente eres tú El que le pega a Pau Y hoy está Pau Revoltoso Contestón Está crecido Porque como su equipo Le ha ganado al Valencia B Que antes no lo ha dicho Le hemos dicho el Valencia Ya no te contaré No, pero es que Está aquí tragando Nosotros Le ha ganado al Valencia Y el tío ahí aguantando En vez de decir B No, él aguantando Pero, pero, pero El Iservís Pero no es la campeona De España Me parece muy bien Pero No, escúchame Tiene tres jugadoras En la selección española ¿Quién? El Valencia B Ya, vale Pero es el B No es el A Y César ha dicho Uy, casi nadie del club Le ha ganado al Valencia Y tú, sí, sí Nosotros sí Y resulta que era el B Eres un macho Alán y Alán y un poquete Eres un macho Yadre En activo y alunía Anota Bermejo 6-3 5-1 12 arriba Gandía Estamos por encima De los 10 puntos Desde hace algunos minutitos Y decíamos que era momento De romper el partido O de seguir ahí Haciendo la goma De momento parece el partido En el camino de romperse 11 arriba 5 minutos Tramo final del partido Hernández Con Oscars Bien Buen pase con Unai Zamora Y la canasta de Unai Otra vez a los 13 Que son los 3 últimos 6-10 Del Unisple Basket Son de Unai Eso es Sí Y bueno Y la primera Un rebote ofensivo Y le está 3-2 A pase de Oscar Está Bermejo Está aprofitarse De la Seua atracción Gómez Que no anota Rebote ofensivo Para Rey Bermejo El lanzamiento exterior Que no entra El rebote Que le cae a Requena Rápido en el ataque Ahora otra vez Gandía Hernández Pidiendo movimiento De sus compañeros Está el base del Gandía Cruzando el balón Al otro lado Para que reciba Unai Zamora Ahora ve Hernández Dos contra uno Oscar Se levanta A tabla No entra No entra El lanzamiento de Oscar Y el rebote Para Claret Que ataca Para reducir La ventaja Que ahora mismo Está instalada En esos 13 puntos Cuando quedan 4 minutos 4 minutos 15 segundos Para ser exactos Amaga El lanzamiento exterior Rey Es Bermejo Con Oscar La ayudó Joby El lanzamiento de 3 Que no entra En la pugna Por el rebote Que acaba llevándose Bermejo Viene la acción Individual Bermejo Muy bien Bermejo La ha hecho muy bien Y la canasta De Juanma Para anotar Dos puntitos 6-5-5-4 11 Todavía por encima De los 10 puntos Gandía Que quiere seguir Y mantener esa renta Falta personal En la defensa De Paco Serrayet Sobre El base del Gandía Del Ángel Visión Y ya poco a poco Acercándonos Al tramo final 3-44 Bueno Al Claret Comentaban Que es un equipo Que Que juega muy sencillo Pero que era muy efectivo En su estilo También es de ver Que el nivel físico De la primera parte Era un Y ahora es un otro Y ahora mismo El equipo Ya no es capaz De seguir Estas Por ejemplo De Unai Zamora Que porta 4 Estelles Consecutivas Tallando A las esquinas Del contrario 67-54 3 y medio Hierve El teléfono Whatsapp De César Baños Hierve Hierve A cada comentario Pam Le llegan 3 Whatsapps Dices el último No Es que no se lo que digo Ah no Me la has dicho tú Lo he leído yo Si Tengo De pronto Pues bueno Pero eso Tiene que me ir a Chile Vale Algo de Dile a Pau Algo de Dile a Pau Empieza por Dile a Pau Y acaba por Por supuesto No leas Es una conversación privada Pero te están poniendo A parir Pau Vanos para Joby No anota Joby Tiene pena Alguien se llevó un golpe En esa lucha por el rebote Requena Ha sido Requena Que se queja de un Golpe sobre la cara Y hay Falta personal Que llevará A la línea de fondo A Tiene tiempo muerto Bueno va Cuando ya te has muerto Os diré Pau Em comenten Que los que van a la selección española No son Les top Son los que van El club promocional Pero que eso no lleva Mérite A la segunda victoria Y hasta el Joby Según también os comentaba El mateix informador Que Joby Protesta molt Y que es normal Que de vez Le caiga alguna técnica Pero es normal Que el club No Para mí Es Para mí Que Solo es el fet de creuar Ya debería significar algo Sí No Depende Como ha anat En qué actitud Y no No Ha ido educadamente O sea Ha ido educadamente Tampoc tener Precapital y técnico Se había sentido guay Ha ido educadamente ¿Le vacunan el miércoles? Sí 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 Eso nos dejo Sí El miércoles ponen la AstraZeneca Esa vacuna tan fantástica Ahora ya mira Hoy curiosamente Se ha descubierto Un científico valenciano Han descubierto Que no provoca Cap de trombo La vacuna Aliviado me tienes La segunda ya Aún no me la han puesto La segunda Estoy con la primera Pau ¿Ya? ¿Se lo ponen el miércoles la segunda? No A Xevi Hola Pau ¿Qué tal? Per cert Dany Oremo Preparador físico Ex-preparador físico Bueno Encara está fent Las funciones En los nits Pel básquet Ya no está tan clavado Diz de la equipo Como estaba Fa un tiempo Pero encara Está aportando La preparación física A los jugadores Pero ya no Desde dentro Del club No es un equipo No es un equipo También es de veres Que nosotros No somos un equipo Anotador de tres 7 de 24 Aquí porten 6 Malhumorado Segunda el Valencia Ah Tercero el San Blas Y cuarto el Alfaz ¿No? Sí Bueno No lo sé Creo que sí Vale No mira la clasificación ¿No? No la he visto hoy De momento líderes A día de hoy Que nos quiten lo bailado Eh Alba Dalejo Tiene la mano Falta personal Sobre Alba Dalejo Quedan dos minutos Sí, sí Y estén veient Que ahora El Unifel Vázquez Está todo el rato Repetiendo la mateixa acción Despensándose Algún jugador Del blog directo Y ahora ya No están tan Tan frescos físicamente El equipo Ya no arriben Ya no están Que no ni han sido Nos ayuden Y claro Eso lo hemos aprofitado Muy bien Avancen en la figura De Una Iztamora Hasta cuatro vueltas Y ahora En esta ocasión Al Dalejo Que ahora está notando De Tiro lliure Que es noticia Sí, sí Aleluya 7 de 10 Ahora mismo 7-1-57 71-57 Ahí va Para no salirse de la norma Errando el segundo Ostras Pues ahora Hauría de hablar de memoria Pero Es dos Seguits Aguta Algún momento El partido Sí, sí El Claret Ha fijado Para Pautos Seguits Pues ahora Seguro de los poques Y Joby También En la primera parte Nos quedan Dos minutos De partido Son 14 puntos De ventaja Y parece que la cosa Está Decidida En favor de Gandía Pero vamos a aguantar Hasta el final Porque ahora Tiene un ataque Claret Que podría reducir Un poquito Esa distancia Y vamos a ver Qué ocurre Fue a Claret Con Gómez Por fuera Ahora Buscando a Bermejo Otra vez el reverso El lanzamiento Una mano A tabla Anota Juanma Bermejo Muy buena acción Otra vez de Bermejo Tiene muy buenos Movimientos Muy buenos Ese es el máximo Anotador del equipo Está Dani Pérez Ahora ha robado Para contragolpear Vamos a ver Se va a frenar ahí El lanzamiento a tabla Y anota 5-0 de parcial 4-0 de parcial Perdón Y la tiene Hernández Presiona en cancha Contraria El Claret Queda un minuto y medio La ventaja En 10 puntos Frena El ataque Hernández Pausando Los movimientos De su equipo Hernández Va a ver Mejor ayuda ¡Bua! ¡Mol bien! Anotó bien Hernández Un lanzamiento Impero Sibyl Que ha acabado entrando Ese lanzamiento En parábola 74-61 Un minuto y 20 segundos Y va a entrar Gus El junior Pero ya Ya no es junior Ya no es junior Pero that Evidentmente No ha entrado Está vinculada Al sueca El lanzamiento exterior De Bercher Zamora Requena De 3 Noa Bueno Tu conoces bien Pau ¿No? Sí De Benyarcho Jo el vaig entrenar El vaig entrenar En categoria Levy Era el primer Ani seu A Gandía Quique Escolta molt Sobretot Una virtud Que es gran Li falta omplir Ara Està en l'edat Està en l'edat Està jugant Primera nacional Sueca I futur Per davant Falta Guanyar Quifar Per davant Quan queden 50 segons Exactament Per acabar el partit 7-3 6-2 11 punts Per damunt De l'Units pel Bàsquet que prácticamente está ya jugando con la certeza de que el partido podríamos decir que está guayado y si es 4 de 4 falta rematar el encontro y no desconectar-se, evidentemente, porque tampoco sería inteligente por parte del Unispelbasket acabando desconectándose cuando queden 45 segundos. Y 11 puntos de ventaja. El balón que se ha perdido por la línea de fondo, pero es balón para Gandía y es Joan Hernández el que lo va a poner en circulación. 14 segundos de posesión, 44 de partido. Requena, buscando ahí un bloqueo, sale por dentro. El pase para Canotebus. Sus primeros puntos. Primeros puntos, 75-62. Su primera colonia. Muy bien. Y cómo sabe el público la necesidad de puntos. Gómez no entra, balón para Gandía, rebote en la contra, Joan Hernández rápido para Joby, muy bien. Conectó bien la contra. Gandía, 7-7-6-2. ¿Es posible que hachen a anotar estos testuadores? Pinch arriba. Sí. Ha anotat Sergi, ha anotat Álvaro. Rey. Que son los que main salen anotar habitualmente. Últimos 7 segundos. Pérez al suelo, anotó la canasta. Se da un buen porrazo contra el suelo. Hernández, 3 segundos, 2 segundos. Se levanta Hernández. A tabla no entró. Final. Final del partido. Victoria, una vez más. Cuarta consecutiva en esta fase de Gandía. 77-64. 13 puntos arriba. Se impuso el equipo de Víctor Rubio. Se asegura prácticamente la permanencia y que mantiene la racha de victorias al menos en este 2021 en el que se está mostrando imparable. Santi, tot el món felicitant i no esperar menys a Gustavo Tudela, a gust, que ha anotat estos dos primers punts, també en els últims minuts que ha pogut disputar el partit. Bueno, estàvem comentant-ho, no? Que important és per un canterà, no? Que juga pocs minuts, disputar i disfrutar d'ells i poder aprofitar-los com ha fet avui Gustavo Tudela. Comencem, si us sembla, com més habitual ja fer eixos comentaris del resum del que hem considerat en el partit. César Banyuls, conta'ns. Què ho consideres? La primera part, és de veure's que gran part d'aquesta primera etat ha marcat el ritme el claret, no? Gràcies a aquesta mobilitat que tenien en atac, a aquesta pilota, gràcies també a que han parat a Òscar, els dos contra unos. Bueno, una màxima de nou punts. Després d'un test mort de Víctor, l'equip ha reaccionat. Curiosament, amb un recurs que no sol ser l'habitual, amb el tir de tres ha aconseguit clavar-se més en el partit, més a primera meitat. I després, a la segona, és de veure's que ha hagut un canvi important. Dos canvis. Un, l'equip del claret ha baixat efectivament en la parcel·la física, s'ha refugiat en una zona per tratar de recuperar i també de canviar un poc, canviar-li la cara a l'unit pel bàsquet. I també, amb l'entrada d'Òscars, en aquest tercer quart, ahir sí que Òscars ha estat efectiu. Després han tingut moments amb una Izamora despenxant-se molt bé per darrer l'esquena dels defensors. Bueno, han hagut molts jugadors que han anat a parer i xent en el partit. En la primera part han tingut a Jovi, a Àlex, a Requena, després Joan, un ratet també, Òscars, Izamora... Diguem que ha sigut un xoc coral per fases l'equip en aclavància i per a mi la consideració més important, després de la meitat, és que la circulació de pilota ha sigut ràpida, fluida. No s'ha jugat a bot, s'ha jugat a passa i davant d'un equip com el Claret, que te dona tant d'espai, és importantíssim fer arribar la pilota el més ràpid possible. Pau Guster, el teu torn. Bé, una primera part on hem tingut moltes errades en el llançament i no tantes pèrdues com en el partit anterior, per exemple. I en la segona part hem estat molt millors, hem sigut molt superiors clavant, sobretot, balons interiors a Òscars, que ha sigut i ha sigut molt millor el xoc que en la primera part. Ens han intentat canviar el ritme a través d'una zona, però l'equip de Claret no ha aconseguit l'efecte que buscava. I inclús ha sigut pitjor per a ells, ja que gràcies a la zona i que hem aconseguit anotar uns quants triples de Joan i inclús d'Alba Geco, hem agafat una renta que ha sigut, després, definitiva. Ja que en l'últim quart hem jugat molt més cap que en partits anteriors i hem aconseguit aguantar aquesta resposta. Bueno, pues nos queda un buen sabor de boca del tramo final del partido, con esa victoria, las celebraciones también de una plantilla muy juvenil y muy dada a esas cosas, era el cumpleaños de Hobby. Y tenemos ya a Marco Oliva con Víctor Rubio. Bueno, pues Víctor Rubio, entrenador del Unitspel Basque de Gandía, en primer lugar, bueno, victoria, al final 13 puntos de victoria, en un partido que ha sido un poco loco también, pero la segunda parte no ha sido el baloncesto y ha sido el Unitspel Basque que queremos ver, imagino. Bueno, mucho mejor, nos hemos ido a 45 puntos en la segunda parte, al final casi metemos 80, seguimos moviéndonos en números defensivos muy buenos, incluso estando mal muchos minutos es difícil perder si encajas 60 puntos, 62, 64. Ahora ya somos capaces, incluso en días sin grandes porcentajes, de hacer mejores anotaciones. Mejor la segunda parte y, bueno, y lo que digo, no seguramente los sólidos que nos gustaría y tal, pero hoy comiendo lo estaba pensando. Llevamos dos minutos saliendo con un quinteto donde Alejandro Requena, Unai Zamora y Óscar Hernández tienen 19 años. Les pido a veces cosas que para mí son el ABC, pero es que para ellos igual es la A y a veces nos cuesta entrar en los partidos, se bloquean. Pero bueno, hemos trabajado. Yo me quiero quedar con la segunda parte, les he pedido solo que nos merecíamos. Estos chicos trabajan muy bien durante la semana. Yo no sé cómo podemos venir a hacer una primera parte con tan malas sensaciones, no ya de juego, sino de conexión con la grada, que yo sé que quieren y trabajan para ello. Bueno, la segunda parte, lo único que les he pedido es que intentaran demostrar lo que quieren hacer, que jugaran tranquilos, que jugaran más relajados, que trabajaran. Y bueno, me alegro por lo menos que lo hayamos podido sacar, que lo hayan maquillado, que sigamos haciendo unos números increíbles en este 2021 y que al menos reciban ese premio. Y me alegro mucho hoy por esa última canasta de Gus. Ha pasado dos semanas muy jodidas a nivel de salud. Y bueno, se lo merece todo, así que muy contento por él. Justo iba a preguntarte ahora precisamente por Gustavo Tudela. Ha jugado estos últimos minutos, como pasa habitualmente también cuando puede. Encima ha notado qué importante es para un chaval de cantera, que además está en dinámica de otro equipo en este caso, pero que en Primera Nacional no se puede jugar. Entonces también está con vosotros. Qué importante es el cariño que ha recibido cuando ha notado, tanto por vuestra parte como por parte del pabellón. Sí, increíble, ¿no? Es que Gus es un tío especial y además es un tío que se hace mucho de querer, es un trabajador nato. Hoy me acuerdo también mucho de Jordi Francés, otro chico que me tiene absolutamente enamorado y que por desgracia ayer se hizo, ayer perdón, el viernes se hizo un esguince de tobillo y no ha podido estar hoy convocado. Pero es otro chico que se merece cada una de las oportunidades que podamos darles porque se lo ganan en su día a día. Así que hoy, aunque no ha estado aquí, también me acuerdo mucho de Jordi. Y déjame preguntarte, porque nos lo preguntamos durante todo el partido, no es la primera vez, qué pasa ya tanto en el Unispel Basel como en el rival con los tiros libres, qué es lo que está pasando. No lo sé, no lo sé. Yo creo que te contagias. De todas maneras, a mí me educaron, entre otros, el señor de allí sentado en la esquina, que los tiros libres siempre son señal inequívoca de tu grado de concentración y de mentalidad alrededor del partido. La primera parte ha sido malísima, especialmente nuestra, que es lo que me preocupa, pero bueno, yo creo que hemos entrado en un vicio y 7 de 18 es ridículo en una competición como esta y su 5 de 16 también, pero bueno, no lo sé. Lo de hoy creo que tampoco es lo habitual, tan así, y menos de los dos equipos. Pero sí que es una de las cosas que les he comentado, es una frase que me grabaron a fuego y en el descanso lo hemos hablado. El gran César Banyuls, mentor de muchos d'aquí, ¿eh? Muchísimas gracias, Víctor Rubio, entrenador de Unis pel Bar. Gracias a vosotros y nada, seguimos. Gracias. Bueno, pues ya han escoltat a Víctor Rubio, 4 de 4, 4 victòries consecutives en los 4 primers partits de esta fase per la permanencia, pero que sumen más factores y más estadístiques que podemos decir, como son eixes, si no recordo mal, 9 victòries de 11 partits en este 2021. Això que significa ser el millor equip de Lliga EVA en 2021, guanyant a grandísims equips durant este nou any. Sembla que el canvi d'any ha sentat molt bé a l'Unis pel Bàsquet Gandia. Sembla que esta fase està cada vegada més assegurada. Ara falta anar mirant cap a davant i la pròxima setmana toca enfrontar-se a l'Alda i a un altre dels rivals també complicats en esta fase per la permanència. Nosaltres ens despedim, ja està bé per avui, ja tenim esta victòria per 13 punts de l'Unis pel Bàsquet Gandia, a 77-64, i ja ens despedim. El proper directe esportiu serà el dijous a les 8 de la vesprada en el Guillermo Lagüe, així al costaet, en aquest club de futbol gandia, afronta la Unió Deportiva Portuarios d'Issarp. Estarem ahí per a contar-los tot el que passa en el món de l'esport, perquè ja saben que Telesafor, ara més que mai, és la televisió de l'esport. Un fort abraç i fins a la pròxima. Espacio patrocinado por Marblau. Expertos inmobiliarios desde 1983.